Crítica, Reco, Daniel C, Jimena, pecho de menos, este es el remix NVIDIA DYNASTY RECORDS, cuatro corazones unidos por un mismo sentimiento Los privados por el duende ya no son igual Me he conectado y ni siquiera me hablas por el chat Entiendo que tu estado ya no sea el mismo Quizás ya no me quieres, quizás ya es distinto Subo mis fotos para ver si comentas cosas bonitas Entro tu perfil pero ya no me necesitas En tu tablo ya no hay palabras de amor A veces sí pero quizás no me lo doy Ya no es lo mismo, ya nada es igual Algo pasa conmigo que tú no me quieres contar Y me duele ver como pasas Verme como ya no me hablas Como con otros eres feliz Y ver que no me necesitas De verdad me hace daño El conectarme, verte conectada Que te extraño Y tú ya no decirme nada El notar que ya no es lo mismo Que ya tú no me amas Y me conecto con la esperanza De verte conectada Decirte que te quiero Decirte que eres mi amada Y que me explique el porqué De estas situaciones Porque me haces esto Y rompe mi corazón Enviarte comentarios Pensando que me respondas Pasan los días y no veo nada Normal que me esconda Y solo pienso en algo Pienso que te quiero Pienso que nunca me quisiste Que nada Tomate en serio Y si te digo Que yo te echo de menos Y que me haces falta tú De menos No sé si comprenderías Que te extraño Y que mi vida no es nada Si no estás aquí Me vuelvo a conectar Pero no cambias nada Sigo mirando Si llegan mensajes de entrada Pero no llega nada Y comentas a otra persona Todo lo que yo comento No respondes y lo borras Y no paro de mirar Quien te alegra amor Y mejor de saber Que quien te comenta No soy yo No hemos hablado Desde hace una semana Me conecto y desconecto Para que abra mi ventana Estás ausente Pero no sé si tú volverás Estoy disponible Para ti Y para nadie más Que a mí ya no tengo La misma contraseña La misma imagen Que me cuentan señas Mi nick Donde capeo Que en tu cora Deje hueco Porque tienes de entrada El tema De crítica y rego Te busco en el MSN Siempre te ven ausente Pruebo suerte al escribirte Pero nunca estás presente Estoy presente Que lo ignoras Esperando a que contestes Así pasó las horas Así pasó las horas ma Cuánta demora Te escribo en los conectados Para que vuelvas a mi lado O aceptar la petición En el Facebook Te he agregado Vuelve a mi princesa Sin ti no soy el delegado Solo un simple desgraciado ma Y te quiero junto a mi Para siempre vivir feliz Regresa a mi por favor Y si te digo que yo te echo de menos Y que me hacen falta tú No sé si comprendería Que te extraño Y que mi vida no es nada Si no estás allí Inicio la sesión para ver Si estoy en tu nick Con la esperanza de que aún Me tengas ahí No te conectas Me habrás puesto no admitir Joder no sé qué hacer sin ti Y no paro de mirar Si estás para nada Sé que no viene a cuento Decirte hola una vez más Y si te digo que yo te echo de menos Y que me haces falta tú No sé si comprendería Que te extraño Y que mi vida no es nada Si no estás allí